ok ok este es el vídeo número 433 del curso de proyectos de software seguimos adelante en este desarrollo estamos creando una aplicación para la gestión de un parqueadero en el vídeo anterior básicamente establecimos un batch de gustar para mostrar el estado de pausa de un arrendamiento básicamente lo que hicimos ahí consistió en utilizar un batch de los que provee bootstrap versión 4 para indicar que la el arrendamiento está en pausa el color naranja warning ese indicador nos muestra que el arrendamiento nos mostrará que el arrendamiento no está ha sido pausado ha sido pausado en caso contrario se utiliza el color secondary ese bach y tiene esta apariencia ahí no ha sido pausado si ahora nos vamos hacia la base de datos y le cambiamos el estado a uno guardamos los cambios refrescamos la página bueno no era necesario y nos metemos aquí ha sido pausado ahí se muestra el va el texto sí y el color del bach es naranja ok a continuación bueno éste lo voy a dejar en cero como estaba antes guardamos los cambios y el tiempo de pausa se da en días ok aquí deberíamos colocar cero días nos dirigimos al código al archivo cliente punto html modifiquemos el comportamiento de este atributo utilizamos render pero únicamente el data básicamente le vamos a colocar aquí esta expresión de interpolación en donde data vendría de hacer el tiempo en pausa y días es una cadena fija que indica el tiempo de pausa la medida en días cerremos esto lo volvemos a abrir no no funcionó hay que refrescar el documento html nuevamente ingresamos hasta ahí cero días perfecto al momento de realizar la edición necesitamos especificar bueno por antes de editar de hacer estos ajustes porque tendríamos que modificar la fecha de inicio la fecha fin aquí faltan esos datos porque al momento de crear bueno básicamente la fecha inicio la fecha fin es necesario indicarla en este formulario a través del plugin que instalamos hace poco bueno empecemos por ahí con ese orden entonces básicamente el orden sería el siguiente lo escribiré aquí entonces primero adaptar el formulario de crear luego formulario de edición listo tercero cambio del estado del arrendamiento si está en pausa básicamente serán las tareas que realicemos a partir de ahora permítanme un segundo ok ahora podemos abrir el editor de código fuente ubiquémonos donde está el formulario antes de proceder donde está el selector de tiempo por aquí está la documentación básicamente necesitamos inicializar un input y luego desde código javascript hacer esta invocación bueno entonces empecemos entonces empecemos fecha formato aquí puede ser did form group vale el label fecha inicio fecha inicio esto va a ser de tipo text como indica aquí la inicialización text fecha inicio, fecha inicio ok vale, entonces fecha inicio, hora inicio fecha inicio cambiamos el nombre del id hora inicio duplico esos elementos aquí sería fecha fin bueno, empecemos con el primero que sería el de fecha fin para la fecha únicamente fecha fin ok fecha fin hora fin veamos a ver como está quedando control r falta la inicialización concentrémonos ahí en la inicialización de estos campos un commit antes de proceder o si escribimos un commit adaptación de formulario para los campos de fecha y hora de inicio y fin ok sobre el código la librería ya está incorporada no recuerdo si la incorporamos si ya está instalada en base daytime picker listo cuando cuando se abra el formulario de arrendamientos tengo un clic arrendamientos tbl no tbl modal crear editar este es el de ocultar vehículo vehículo editar tbl datos vehículos ee tatatatam donde se cargan los arrendamientos para un determinado vehículo estoy buscando esa sección de código arrendamientos aquí se muestra el formulario listo aquí sería fecha inicio hora inicio duplicó estas dos líneas y básicamente le cambiamos esta parte donde dice inicio le dejamos fin regresemos al código control r no hay un problema porque no se establece fecha inicio fecha inicio hora inicio pero no está funcionando control shift r para refrescar sin caché no no está ok utilicemos aquí el signo dólar pero igual debería mostrar el error si no encuentra ese objeto no no funciona dejemos hasta este punto y en el siguiente video buscaremos una solución para esa situación nos está mostrando el calendario intentando mostrar calendario horario sobre la selección de fecha y hora ok hasta la próxima bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver